¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué? ¡Al puente, ha dicho! A ver... Estoy aquí, tengo que ir aquí, al puente ¡Vamos para allá! ¡Vendevoramos otra vez! ¡Vendevoramos otra vez! ¡Allá que vamos! Pero en el original no se podía hacer, ¿eh? El estar aquí subido mientras esto se mueve, no Y cada vez que te subías al monorail Era un nivel, o sea, no... No era libertad, aquí puedes volver Eso mola, tío Eso está bien Eso está bien ¿Por qué estoy aquí? You're well chosen ¿Por qué estoy aquí? Ha sido elegido Llegando al puente Muchas gracias, maja ¡Qué maja eres! ¡Ay, qué susto! Isaac, los cañones del SDA están hechos un desastre Necesitaré tu ayuda, no perderé a Lishimura Ahora no ¿Qué? ¿A Lishimura, jamón? ¿O la efigie? ¿El artefacto que encontraron? No digas chorradas La CEC estaba al tanto de la efigie, ¿verdad? ¿No estás aquí por eso? La empresa no mandaría a Lishimura a una explotación extraociera Pero por tecnología alienígena, encaja Y en esa teoría, ¿cómo encaja perder a mi equipo? Vale, ya estamos en un campo de escombros Si no, recuperamos el SDA, se acabó Que sí, hombre Pero vemos en el refugio del capitán Daniels Vale Pero consultaré los informes de la nave, jamón Pienso obtener respuestas Está enfadada la Kendra Aunque no debería ¿Por dónde es? Por allí detrás ¿Por aquí no puedo? No De momento no, por lo menos ¿Hola? Nivel 2 de seguridad Pues me cago en tu puta madre ¡Ay, qué susto! ¡Coño! Uno de los gordos Y... Puta Justo me ha dado No me deje la pena ¡Hostia puta! ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! Todo lo que va a salir aquí ¿Está bien cabrones o no? Más o menos Vaya Qué pesado con la seguridad Qué pesadilla Lo que no entiendo es Visto lo visto ¿Cómo no le conceden a este hombre Permiso de todo? Digo yo No sé Yo lo veo Lo más lógico Aquí va a salir ahora ¿Sabes lo que va a salir aquí ahora? Que ahorita Queréis que os lo diga Cositas Un bicho gordo Tenía toda la pinta ¡Cállese señora! ¡No me hagas spoiler! ¡Hombre! ¡Vamón! No te hago spoiler Ah, que puedo moverme ¡Qué chelipollas! ¡Véalo! Tiene pinta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No es muy inteligente Lo que acabas de hacer Pero bueno Si tú lo dices Puedo mantener la posición Puedo mantener la posición un rato Sin ningún asteroide Atraviesa el techo Fue muy bien ¡Hala todos los registros! ¡Buah! Mucho texto, eh Atención que se viene Aviso Bueno, lo resumiré Lo intentaré por lo menos Vamos A ver ¿Sí? Por más negro Los sistemas de administración Sirven de poco Podríamos redirigir la energía Desde Y esa que está mayor También Recuperar los cañones Del S Bien En vez de echarle Inmás, por favor Callaos A ver A ver Que sí No sé nada De minería ilegal Y de la EFIL Estoy aquí Por la misión De reparación Mira, No conozco a Daniel Si a ti Lo suficiente Para buscaros Pero la CF Seguro que sabía Lo de la EFIL La empresa puede Pero algo así Está por encima De mi Lo hablaremos más tarde Baja hasta las cajas De derivación Puedes volver a activar Los ascensores del atrio Desde la zona De seguridad Lo que casca Menos mal ¿Has hecho lo mismo Con el tuyo? Sí Por si acaso ¿Ya? Autorización de nivel Ejecutivo Destinatario He oído algo Ahí arriba Algo grande Ten cuidado Lo sé Este código De DRI Concede al destinatario Warren Edgar Acceso ejecutivo A bordo del OSG Ishimura Hasta que el Capitán B. Matthews Mathias Perdón Deboque Proteja su DRI Y no permita Que otros accedan A zonas restringidas Los miembros del personal Deberán obtener Códigos independientes Comentarios Como ya solicitado Director ejecutivo Alabado sea Altman ¿Quién es Altman ahora? Más texto A ver Para el Capitán Mazaya Del Doctor King Más tiempo Recuerda Reactiva los ascensores Desde la zona de seguridad ¿Te puedes callar Jamón? A ver Fija por escrito Deberíamos detrasar Un día o dos La subida a la efigia Del planeta A ver Sabes que han sido Estudiarla Y comprendo tu urgencia Dado los acontecimientos No obstante Lo que ocurre Que es demasiado inaudito No debemos precipitarnos Necesitamos tiempo Para estudiar Las causas Y sus efectos Tras consultar Al Doctor Mercer Me gustaría reunirme En el planeta Con los doctores Si Arelo Y vuelan Sus observaciones Sobre un paciente Concreto Pueden ser inestimables Para comprender A que nos enfrentamos Terrence Pues muy bien DRI de tripulación Si por favor Alerta Múltiples protocolos De seguridad Dañados Anda si Algunas zonas Pueden ser inaccesibles Me alegro Recomendación Adquirir permisos De DRI Del departamento Y compilar Anulación De seguridad General En esta consola Muy bien Algo más No verdad Vale adiós Si no ases Los cañones Del SDA Pilotaré Entre una nube De metralla Tienes muy pesado Jamón Eres muy pesado Tío A que le meto Un tiro No puedo Impossible Creo que se viene Creo Igual recuerdo mal Pero Estén atentos El capitán Mazayas Joder Es por ahí Vale Voy a abrir esto Ah no Estas son de nivel 3 Hostia Si que viene Si Hola Buenas tardes Monstruito Cabrón Que viene Ya lo he matado Ah no Pero ahora va cojo Me parto los cojones Pero es que Desde aquí adelante No le veo El punto débil A lo bestia Ya lo he matado Pero que pedazo De mierdecilla ¿No? Toma 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 Imbécil Ala Pues listo Hasta luego Lucas Si que se venía Si Autorización Confirmada Que facilito La verdad Que Control del ascensor Pero Adios Está grabado Doctor Esto es un botín La efigie debe entregarse a la iglesia Cueste lo que cueste Por favor Ben ¿Qué dices? El Isigura está en crisis Nos has aislado Por el artículo 5469 De la ley marítima Yo El doctor Terrence Kine Declaro El capitán Benjamin Mazayas Incapacitado El deje Sueltadlo Ben Tú no eres Ah vale Si El doctor Quería hacer Lo bueno Realmente El doctor Realmente No quería Hacer nada malo No quería Se le clavó en el ojo Lo de la nota aquella Que leímos por ahí A ver Que mejoro Pues menuda mierda De bicho Joder Pues yo lo recordaba Más duro Si te digo la verdad No sé No sé ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Este culicagao 1, 2, 3 Joder Le subo la capacidad Nada más Me sirve Me sirve Muchas gracias Muchas gracias Gastas unas cuantas balas Gastas unas cuantas balas Pero es prácticamente Una granada Hola ¿Qué te pasa? ¿Y yo? ¿Cuántas balas tengo de esta? Venga Voy a llevar esta un rato Bueno Tengo más balas De la metralladora ¡Ah, Dios! ¡Qué susto! Mineritor Nakajitor ¿Algo más? ¡A volar! Semiconductor de Rubí ¿Cómo lo he visto, eh? ¿Cómo lo he visto flotando en el espacio? ¿Eh? ¿Algo más? Que no esté viendo Yo creo que no, eh Semiconductor de Rubí Creo que vale como 10.000 O sea, te da pa' un nodo ¡Hala! Esa munición va a ser pa' vender Ya está, ¿no? Vale Hmm 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 Isaac detectó riesgo de naturaleza eléctrica en el suelo frente a ti Las chapas de la cubierta tienen 60 Si no le sientan bien los picos de voltaje Ve con cuidado Ya, ya Rayo de contacto Este arma es nueva, eh Este arma no estaba en el original ¿Pero qué? ¿Cómo dispara esto, tío? Este arma es nuevita Te puede dar algo Pero yo quiero el cañón lineal ¿No está el cañón lineal o qué? ¿Qué? ¿Qué? acabo de flipar esa no me la vi de venir que cojones tío ay, ay, que me electrocuto uy hay alguien por ahí ¿dónde vas? mira este ay, que blandito eres uy, con cuidadín y esto hay que activarlo ay, es en este nivel energía desviada desde la red de administración de minería tenemos uno necesitamos más energía con otros dos sistemas bastaría que sí, que sí pero... deja de paz ¿quién viene? ¿dónde? ¿mucha gente o qué? espérate, espérate no muere espera que no me ha vinibrado a mí y que lo hacemos loco pues no le podemos hacer nada hombre antes no había abierto nada de esto ¿no? no hay que abrir todo esto hombre mira conductores ni de todo hostia me sirve ¿y qué he hecho con eso? claro coño antes no he mirado bien aquí hay otra puerta hay que registrarlo todo todito uy y eso que ah, vale autorización confirmada pues abre hombre ¿a qué esperas? ¿qué? a ver vale están hablando de las zonas que han arrasado supongo que se refiere a a las cosas estas que van por las paredes la el tejido supongo que se refiere a eso alguna puertecilla más como por ejemplo esta de aquí vaya tengo el inventario petaísimo dale dale pero no le da dios voy a tope de todo eh y que para qué que he hecho eso que he conseguido moviendo eso I don't know a ver ¿cuántos nodos tengo? dos una hostia voy a subirle daño sí rayo de contacto tío joder vale eh ah claro no puedo recargar nada más joder a ver ahora sí no sé bueno he recargado lanzallamas por yo que sé porque no he hecho mucho la verdad electrocuta al Isaac a ver dónde están los bebés a ver que yo los vea tienen que salir ¿no? dónde está el fucking bebé motherfucking conios no está después nada eh y ahora es cuando se viene lo chido otra vez tengo una actualización energía desviada desde la red de administración de minería tenemos uno necesitamos más energía con otros dos sistemas pasaría arde abrón arde su corte puta ya la morí le ha pillado el calambre las dos veces yo creo que he tenido suerte ahí uy que horror muere hombre queda alguno más aparece ¿no? necesito una de estas de vender necesito una de vender tío vale podemos volver vean esto ¿verdad? sí que sigue muy bien corre Isaac rápido aquí no hay nadie claro saliendo del vacío hay que bajar al piso 3 pues venga bajemos no voy a subir voy a buscar la tienda porque aquí creo que no hay tiendas tienes que ir a la que te has encontrado antes en todo caso espérate hombre ni beber agua puede uno la virgen madre de dios pero ¿quién ha gritado? ¿quién ha gritado? a ver ¿quién? ¿y por qué? ¿por qué? voy a subir porque por aquí creo que no va a haber tienda de esa a ver un momento voy a abrir esto yo creo que no a no ser no voy a volver voy a volver que si no me voy a dejar un montón de objetos lo estoy viendo de venir a ver sube para arriba del todo no me he equivocado le doy a la i para abrir el inventario tío y la i es para aplicarse esta movida pero bueno debería almacenar algo tío ay pero ¿por qué? pero ¿por qué? pero ¿por qué hay cabrones aquí? no debería haber cabrones eh si no es solo del piso 3 todavía ¿por qué cabrones? a ver hay mapa o algo espérate si ah mira justo aquí está lo de la tienda pues venga anclaje de supersimetría para el rayo de contacto pues muy bien mira te voy a vender semiconductor de rubí para ti de bronce para ti las balas del lanzallamas para ti también que ahora lo voy a guardar el lanzallamas de hecho mover a la consigna el rayo este de contacto me lo llevo ¿qué? ¿por qué no? debería vender algo más tío un potiquín de los pequeños tengo 22.000 voy a comprar un par de estos gracias y ya está ¿no? de momento a la a la verga lupé yo me alegro vamos al ascensor no me digas que no va a estar mi rayo lineal tío con lo que me molaba ese arma es como esta pero en grande básicamente más poderosa menos balas bueno menos munición balas que balas ahora sí podemos avanzar ¿es recto? sí hostia ¿de aquí que hay? ¿o quién? ¿qué es eso? ¿una grabación? ¿ja? será la efigie que desenterraron entonces es la misma esa efigie es el símbolo de la iglesia de la uniología creía que no eras creyente Isaac mi madre si lo era vaya pero que la hayan encontrado en un planeta alienígena ¿qué significa esto? ¿que la uniología trama algo? la uniología es una mierda olvídalo está enfadado ¿eh? a ver mira si hay texto y todo el puto texto este es para hacerte publicidad en la uniología ¡cata la mierda! cerrado hostia ¿qué coño? ¡anda! ¡ajajaja! ¡ajajaja! no podéis contra mí ¡cabrones! y ahora se abre ¡hala! se necesita autorización de seguridad de nivel 3 mejora del rife de impulso vale es unos pesados con la se necesita acceso de seguridad de tu puta madre voy de verdad ¿eh? se necesita autorización de seguridad de nivel 3 es que me provoca me provoca explosivo explosivo aquí ¿eh? sospechoso ¿no? cuanto menos cositas pero muere hombre muere pero esto en el death space original era como puertas gravitatorias que le llevaban para arriba creo ¿eh? adiós me suena no es electricidad o es que estoy yo equivocado y eso es en otro nivel no lo sé no lo sé ¡corre! ven ven por aquí ven amigo espera que va a tener suerte y todo ala muérete bueno pero que cojones hostia ¿alguien más? gracias ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿es por aquí? si si recorro por aquí a ver oh es que sois tontísimo muere no se muere que se muere gracias oh no oh no hijo de puta y me tuvo que dar oye si no no se ha quedado a gusto el muchacho oh no oh no oh no ¡Uuuh! 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 ¡Duele! ¡Duele, cabrón! ¡Que duro! Este es mas duro, eh! ¡No! ¡Fatal! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Menuda mierda de bicho habíamos dicho antes, ¿no? Yeah, traficando rimas Pues esta vez Me ha destruido la madre El hijo puta ¿Dónde está el gran Dujon? ¡Ahí viene el gran Dujon! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, rodealo! Calentízate, cabrón ¡Que muere! ¡Corre! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Sí! ¡Puta! Dame el nodo, dámelo Gracias Dame esto Y voy a recargar esta movida Ahí, muy bien ¡Hala! Por lo menos, lo reventé Oye, pues no está mal este arma, eh Es potente Es potente, la verdad Lo que pasa es que yo prefiero mi cortadora lineal Que no sé si está en este juego Yo creo que no la han metido, eh Yo creo que ese arma no está Porque si no, la hubiese cogido ya Vale, aquí hay que parar los tubitos estos Así ¡Corre! ¡Hala! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! Veo que la energía se redirige desde los sistemas eléctricos Ten cuidado con las tomas La red es inestable Van dos Un sistema más y tendremos energía para el SDA Claro, y ahora ya no hay electricidad por aquí ¡Hala! Nos podemos ir ¿Va a salir alguien por el camino? Pues seguramente ¡Ah, no! ¡Hijo de puta! Eso lo he hecho por desahogar un poco ¿Por ahí no es? ¿Por dónde es? ¡Ah, por aquí! No me fío de nadie, eh ¿Qué coño? ¡Ha vuelto a su sitio el muerto! ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¡Si sé que va a salir alguien! ¡Si lo sé, hombre! ¿Dónde está? ¡No te hagas de rogar! Anda, sí ¿Ya? ¿Ya? ¿Te vas a callar? Cuando no petardazo le voy a meter alguno Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver que sí, hombre Ya que me lo llevo Alguno se lo comerá Con patatitas fritas Ya te lo digo yo a ti que sí, hombre ¡Vamos, lo que tarda! Hostia, como tiembla, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién hay por aquí? Que lo reviento, eh ¿Dónde estáis, cabrones? No están Qué raro Pues me lo va a llevar igual Es que me suda la picha Creo que tengo que ir por ahí Espera, suéltalo ¡Ah, no! ¿Por dónde es? ¡Ah, ya sé! Deja esto por aquí Porque si voy a bajar aquí Cuando suba Seguramente Va a salir mala gente ¡Oh! Traficando rimas y todo Así que lo dejo ahí preparado A ver, a ver Open, open Open, open ¡Hola, jamón! He vuelto A casa por navidad Como el almendro Le he reído la tri... Ah, que no es aquí ¡Anda! ¿Y por qué me he metido yo aquí? ¡Ah, pues no era aquí! ¡Soy gilipollas! ¿Entonces? No sé por qué me he metido ahí ¿Por qué me mandaba para acá entonces? ¿Que es por ese ascensor? ¡Ah, que es por este ascensor! ¡Que va más para arriba todavía! Bueno, bueno, está bien ¡Ah, coño! Yo rayándome la cabeza, ¿sabes? No pasa nada ¡Truco, truco, 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 truco! Así Estos cabrones es mejor darles así ¿Un qué? ¿Otro porro quieres? Será guarro Será guarro el tío Elisabeth, soy Jacob He venido a buscarte al puente y me lo he encontrado destrozado No me quedaré a esperar a lo que sea que haya causado esto Y tú no deberías Parece que el personal administrativo se ha ido a la cubierta de extracción a reunirse con los demás supervivientes Y después para hallar Es que sí, cállate ¿Dónde está el... El fumeta este que se ha ido por aquí? Dame, dame cositas, dame cositas ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Este cabrón Espérate, hombre Este cabrón no hay que darle en la tripa Si le das en la tripa ¡Este es de los duros! ¡Ah! ¡Es duro, sí! ¡El cerdaco! Si le das en la tripa la cagas Así que recarga rápido, ¿eh? ¿Qué es por ahí? ¡Ah, no! Hay que darle ahí ¿Qué ha sido eso? ¡Dios mío! ¿Esto qué es? Vale, hay un ascensor ahí, parado Tengo que hacer así ¡Ay, ya! Creo que sé lo que se viene Lo conseguimos Los cañones del SDA vuelven a estar operativos ¿Vamos a...? Espera, blanco automático no disponible No se encuentran datos de calibrado ¡Mierda! No tenemos blanco automático Los cañones no nos sirvan ¿Y el blanco manual? ¿Pretendes exponerte a esa tormenta de ahí fuera Y apuntar los cañones del SDA a mano? Si transmito suficiente información sobre el blanco a los cañones Recalibrará el sistema ¿Se te ocurre algo mejor? Joder, te abro el acceso al exterior Ojalá sepas lo que haces ¡Que sí, hombre, jamón! ¡Este chaval, de verdad! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es lo que acabo de coger? Da energía a los cañones Y ahora calibra los tres cañones Espérate Que no sé lo que coño es eso que acabo de coger He enviado estos diagramas al almacén Para desbloquear la compra de un DRI de ingeniería intermedio O sea, el siguiente traje, ¿no? ¡Ah! Eso me gusta Hostia, ¿me curo? Espera ¿Tengo botiquines pequeños? Sí Joder, que sí tengo Ahí me sirve Y ahora es por aquí Venga, va Subamos Creo que se vienen disparinchis ¡Se vienen disparinchis! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Eeeeh! Me toquen los cojones, eh! ¿Cuál es el plan? Sincronizaré algunos cañones del SDA con una herramienta Apunto a un asteroide, los cañones se lo cargan Y entonces recalibro el sistema No nos queda otra, adelante Que sí, que sí ¿Y ahora? Tengo que echarla Tengo que echarla ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dañón número uno, ¿no? Si el director de la CEC es así Puede que toda la empresa esté podrida hasta la médula Igual que AEG7 ¿Crees que la CEC no mandará un equipo de rescate a recuperar su preciada extractor plantaria? Piensa, White Solo tenemos que aguantar ¿De qué? ¿Deberíais? ¡No, señor! ¡Ay! ¡Mas cinco idiotas! ¡Te llaman! ¡Te llaman las cosas! ¿Qué? ¿Qué acabo de coger? Destruye asteroides para calibrar ¡Ah! Me falta por encender esta de aquí ¡Aaah! Integridad del casco en peligro Integridad del casco en peligro ¿Pero qué coño? ¡Espérate, hombre! ¡Que me llevo a este tío conmigo! ¡Míralo! ¿Y qué? ¿Ya? Encuentra el DRI del primer oficial White Qué guay el oficial, ¿no? Perdón ¡Espera, espera, que me ahogo! Oye, ¿y por aquí podré explorar? ¿Hasta qué punto podré explorar por aquí? ¡Ay, para allá no puedo! O sí No lo sé, es confuso No, para allá no puedo Es como que se esposa Y por aquí tiene que haber un cabrón ¿Dónde está? ¡Que lo voy a reventar, hombre! ¿Dónde está el que me estaba disparando? ¿Ha muerto o algo? Le quería re... ¡Ay! Por ahí Espérate Te voy a ver Tarde o temprano Te veré, amigo ¡Mírale! A ver, saca Saca los tentaculoides Saca, saca los tentaculoides ¡Toma! ¡Hala! ¡Muere! ¡Cerdo! ¡Cabrón! ¡Corre, Isa! ¡Corre! ¡Que ya nos podemos ir! Creo Sí, ¿no? ¡Rápido, rápido! Fíjate, ¿eh? Impresiona desde aquí, tío Es que esto no lo podías hacer en lo original Esto de volar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Momento, momento, momento, momento! Me sirve Seguro que hay algún secretín por ahí, pero... No me voy a enrollar tampoco mucho en esta primera partida No se rayen ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para dónde es? Alerta Integridad del casco llegando a estado crítico Pero... ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué le tengo que dar aquí también? Pero es que no... No lo entiendo Se sincroniza Pero... Si le doy a la otra... ¡Ah, que se sincroniza conmigo! ¡Au! ¡Au! ¿Pero y cómo hago? ¡Ah, la A para disparar! Eh... Voy a morir, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Pero quién me está dando! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Y no le da! ¡Ah! ¡Que me está dando algún cabrón que hay por aquí! ¡Míralo! ¡El hijo de la mala pécora este! ¡Muertos! ¡Me voy a morir! ¡Cabrones! ¡Dispara! ¡Ahí, ahí! ¡Tengo que disparar a los estos! ¡Ay, coño! El automático de cañones operativo Ya está, ¿no? Calibra el cañón Vale, y ahora el otro ¿No? Efectivamente, ahora el otro ¡Joder! Increíble, ¿eh? Y yo me pensaba que... Yo me pensaba que disparaban solos A ver, a ver... ¡Que sí, que sí! ¡Ya está! ¡Y ahora para allá! ¡Qué movida más rara! Esto no era así antes, ¿eh? Te subías a una máquina y te ponías a disparar Pero no... No lo tenías que hacer así, de esta forma rara ¡Sincronizando sistema de blanco! ¡Hala! ¡Easy! Ya, ahora sí que me puedo ir, ¿no? Muy bien Me alegro Ya está Los cañones del SDA vuelven a funcionar Gracias a Dios Activando piloto automático Vuelve dentro, Isaac Creo que sé lo que haremos ahora Vale O sea... ¡Ay! Lo de disparar sentado en un asiento ya no está, tío Eso... Que estoy yo confundido, ¿eh? Que también puede ser ¡Corre! ¡Corre! Saliendo de gravedad cero ¡Muy bien! ¡Ahí! ¿Cuántos botiquines tengo? Si es que tengo alguno ¡No tengo ninguno! ¡Me parto los huevos! ¡Vamos! ¡Logro! Carne de cañón ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Decidme qué os parece! ¡Qué susto! La cubierta médica es un santuario Supervivientes unidos a nosotros Nicole Volveré a la cubierta médica Tiene sentido Iré a la cubierta de la tripulación Y buscaré supervivientes Luego hablamos Vale, que sí, callaos La cubierta de la tripulación No sé si sabe algo que no nos ha dicho Callaos un mes Vuelve al refugio del capitán Objetivo cancelado ¿Qué? ¡Hala! Capítulo 4 Completado ¡Ah! Era el 4 Leal hasta la muerte Capítulo 5 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estupendo, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video